Movimiento en la empresa de aparcamientos urbanos de Sevilla, la misma que gestiona también la zona azul en toda la ciudad y en otras capitales. Ha sido el propio secretario municipal el que ha tildado de anómala la situación actual de la empresa que explota estos aparcamientos, algo que ha llevado al funcionario a recomendar al ayuntamiento que se desprenda de varias acciones, lo que supondría la venta de un 51% del capital. El consistor ya asegura que informará al resto de los grupos sobre los pasos a seguir, pero participa de Izquierda Unida advierten de una posible privatización. Lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo, lo único que relata, lo único que especifica es la venta de ese 51%, la privatización. Hay otra alternativa, el propio secretario lo reconoce, pero no están desarrolladas. Lo que queremos es tener esa información. Esperemos que el Gobierno atienda no solo las demandas de Izquierda Unida, como he dicho antes, las demandas de la sociedad civil organizada de la ciudad y que ponga toda la información sobre la mesa y que tengamos un debate a nivel de ciudad trascendente. El alcalde de Sevilla ha subrayado que no hay ninguna privatización encima de la mesa de AUSA, por lo que ha llamado a la calma a los trabajadores de la empresa, asegurando que la decisión final se tomará de modo transparente en base a los informes encargados. Yo lo que llamo es absolutamente a la calma y a la tranquilidad de los trabajadores de AUSA, que por cierto han firmado un convenio colectivo, gracias también al respaldo en el Consejo de Administración de los consejeros del Gobierno municipal, que allí estamos, y sin duda que la decisión que se tome será una decisión absolutamente transparente y la que se deba tomar en base a los informes que obren en el Ayuntamiento. Las opciones que se barajan son elevar el expediente al pleno municipal para que se autoricen las actuaciones hechas por la empresa, mantener la situación tal y como está en términos actuales o reconducir la actividad al objeto social para el que fue creada.